Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, continúan los operativos por parte del personal de la Unidad Municipal de Protección Civil, UMPC, en puntos donde se concentran personas en estado de indigencia que acumulan basura, informó Guillermo Moreno Ríos. El titular de la dependencia, precisó que en lo que va del programa de recuperación de espacios, se ha retirado a 800 personas, entre hombres y mujeres que se albergaban en predios baldíos, debajo de los puentes y casas abandonadas. También se han retirado aproximadamente 230 toneladas de basura y maleza. Este operativo arrancó en el mes de junio del 2017, en conjunto con diversas dependencias municipales con la finalidad de retirar materiales acumulados de fácil combustión de espacios públicos, con lo que se ha logrado reducir más del 50% los incendios de maleza y basura en diversos sectores de la ciudad. Además de desalojar a las personas que dormitan en esos espacios y ponerlos a disposición del Ministerio Público de encontrarles armas blancas o drogas. Mencionó que este operativo se realiza en base a denuncias ciudadanas en viviendas y construcciones abandonadas, plazas, iglesias, puentes, canales y terrenos, baldíos y estacionamientos. E.X.P.I.R.J.J.U.L.I.G. 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 X Resultados de la encuesta Verdoa ます Neumas behandlas adopted O Presite S M P S B Gracias por ver el video.